Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar otra rica receta y sencilla además y vamos a recordar las neulas de galletitas y chocolate que compramos y que hemos tomado siempre de pequeños y en este caso la vamos a realizar con unos espárragos trigueros que les vamos a hervir durante 2 minutos, escaldar lo vamos a enrollar en jamón serrano, queso y jamón york de pavo y lo vamos a rebozar con harina, huevo y con fles o cereales de los de toda la vida, ¿de acuerdo? lo haremos en un aceite especial para fritura para que no absorba tanta grasa y veréis que rico, también utilizaremos unos palillos para soportarlo, está claro bueno, aquí estamos en el paso de poner a calentar el agua para que hierva y vamos a escaldar los espárragos los espárragos para hacerles como, queremos que sean blanditos y tal tenemos que quitar la parte fibrosa la parte fibrosa lo más fácil del mundo es donde chasquen es la parte que hay que quitar esta parte la podemos guardar para un puré o para un quiso que pasemos por batidora que dará sabor y tal, pero no nos lo encontramos separada porque es muy fibroso y muy duro, ¿de acuerdo? entonces, cuando hierva el agua, lo que haremos será escaldar durante un par de minutos estos espárragos antes de enrollarlos, ¿de acuerdo? bueno, para ir ahorrando tiempo, lo que vamos a hacer es mientras el agua se calienta para hervir y escaldar los espárragos vamos a ir patiendo el huevo y vamos a ir preparando todo el rebozo para inmediatamente tenerlo enrollado y no perder tanto tiempo, ¿de acuerdo? bueno, ya tenemos el agua hirviendo con un poco de sal y lo que vamos a hacer es escaldar los espárragos durante un par de minutos, tres minutos para que se ablanden lo suficiente como para que luego con la fritura sea lo suficientemente corto el plazo de fritura que necesitemos, ¿de acuerdo? bueno, para manchacar un poco los cereales para el rebozo para no manchar ni tirar nada por ahí y poderlo hacer limpiamente lo que vamos a hacer es, por la misma mano manchacar esto un poquito porque tampoco se necesita que queden en migas sino un poquito por el pecillo pero no los trozos que vienen en bolsa entonces les vamos a mancharar un poquito y tenemos el rebozo perfecto lo ponemos en un plato y iremos en cadena primero el rollito en harina después el huevo y después en cereales ¿de acuerdo? bueno, ya tenemos los espárragos cocidos les hemos esto cocido durante cuatro minutines tampoco queremos que queden muy pasados pues porque queremos que queden ese troco de cuncha a la nebula y lo que haremos será con este caldo y lo que nos ha sobrado de los tallos con un puerrito, una cebolla y hasta una patata si uno quiere haremos una crema de espárragos muy rica y así aprovechamos hasta el último ¿de acuerdo? vamos a dejar que se escurran un poquito los espárragos antes de ponerse en el rebozo y ya pasaremos al siguiente paso lo que hemos hecho ha sido coger una loncha en este caso de jamón yor de pavo la vamos a enrollar a la larga vamos a poner una loncha de queso en este caso solo vamos a poner media y además justo centrada para que como la sartén se freirá tendrá tendencia a salirse el queso por los lados entonces queda bastante feo para la presentación y para comer que el queso esté fuera entonces lo que vamos a hacer es ponerlo centradito y lo que se salga tendrá unos centímetros de sobra para que se quede dentro del rollito ¿de acuerdo? hemos puesto el queso para una loncha de jamón serrano y cogemos los espárragos que ya los tenemos escurridos y lo que tenemos que hacer es empezar a enrollar como recuerda que es un rollito de primavera o un sushi lo sujetaremos con un palillo o con un par de palillitos mientras se ríe que ya hemos puesto el aceite en la sartén que se caliente bueno, vamos a verlo así mejor lo sujetamos y hasta los mismos palillos nos servirán para poderlos dar bien la vuelta y sacarlos bien de la sartén sin que se estropeen ¿de acuerdo? veis como ha quedado el rollito la nebula pues ahora la pasaremos al rebozo y la ya ponemos en la sartén bueno ya tenemos el rollito que le estamos pasando por la harina los mismos palillos nos vienen bien para ayudarnos a a que se se mueva mejor lo pasamos por el huevo y el siguiente paso lo escurrimos un poquito cojadlo bien con los cereales y ya pasaros a a la sartén ¿de acuerdo? escurrimos un poquito los cereales y dejamos que se fría ¿de acuerdo? bueno vamos a sacar la primera nebula le hemos quitado en el último momento los palillos por si como el mismo huevo y el su cuerpo con el rebozo ya no se va a deshacer y le hemos dado un mejor la vuelta y ahora os seguimos teniendo lo que no está ¿de acuerdo? no os olvidéis de poner las nebulas en un papel absorbente para que absorba el exceso de grasa para rellenar las nebulas es muy sencillo se pone una loncha de jamón york en este caso es de pavo se pone una de jamón media de queso para que cuando se funda tengamos un margen para que no se nos salga como os he comentado antes se pone un esparradito se enrolla se sujeta con dos palillos con dos palillos y con la harina y piense un poco el primer paso es la harina venía el plato más cercano y me he adelantado pero bueno no pasa nada así coge más harina ahora le pasamos por el huevo para que el huevo quede pegado la harina se utiliza simplemente para que el producto el huevo quede pegado a él porque si no es muy fácil de que resbalara ¿de acuerdo? le damos unas vueltecitas en el huevo y lo pasaremos ya por el por el rebozo de cereales ¿de acuerdo? las neulas según las vamos sacando las ponemos en el papel de cocina para que sobran un exceso de grasa lo reservamos luego un poco al calor y ya montaremos el plato en este caso les vamos a poner una guarección verde y algún toquecillo de color ¿de acuerdo? bueno como habrá gente que dirá que diferencia hay entre freírlo con confles o cereales y freírlo con pan rallado las dos últimas neulas las he frito con pan rallado para que vierais estas son las que están hechas con cereales como veréis queda mucho más grueso y regular el rebozo con lo cual quedarán más crujientes este es el del pan rallado que queda más fino pero sin tanta gracia como el de los cereales ¿de acuerdo? para montar las neulas lo que hemos hecho ha sido poner un poquito de verde en el último momento antes de servirlo en el plato no es conveniente ponerlo mucho tiempo antes para que no hablan de la humedad de las de la ensalada las neulas pero le hemos puesto una cama de ensalada y las neulas encima y listas para comer ¿de acuerdo? espero que os guste y las probéis